Coin Telegraph en Españoles presenta las noticias más importantes de la semana. Swift inicia la siguiente fase de las pruebas de una CBDC tras obtener resultados positivos. Los abogados de Sam Bankman Fry señalan la necesidad de retrasar el juicio penal de octubre. La Reserva Federal de Estados Unidos creará un nuevo equipo de criptomonedas ante la preocupación por las stablecoins no reguladas. El CEO de Coinbase plantea añadir funciones bancarias tras la crisis de Silicon Valley Bank. Biden promete proteger a los depositantes de Silicon Valley Bank y Signature Bank sin perjudicar a los contribuyentes.